Hoy, en 678, domingo, Cristina con Obama y las tergiversaciones de siempre, exclusivas declaraciones de Timerman. Hoy a la mañana, cuando comenzaron las sesiones de la sexta cumbre de las Américas, el presidente Obama y la presidenta Cristina se saludaron, la presidenta le mostró la tapa de Clarín y la Nación, donde dice trabas comerciales y donde dice Clarín, trabas a las importaciones. Sin embargo, el presidente Obama le dijo que estaba muy sorprendido porque eso era falso. Las palabras trabas comerciales o problemas con las importaciones no figuran en ningún dicho de la Casa Blanca. Papelón primermundista. Por un scandal en el rango de su seguridad detail. Cuando Presidente Obama estaba meeting con los CEOs y hablando sobre el negocio y el negocio, su mensaje fue desgraciado por un scandal en la agencia que se propone para protegerlo. Antes de la presidenta llegada en Cartagena, prostitutes fueron llevados a este hotel por secret service personnel y fueron luego involucrados en una disputa sobre payment. Una de las agencias refused a pagar una de las prostitutas. Ella complained a la policía. La agencia fueron removiendo a la tarde y replaced. YPF, embestidas de la derecha española y el rol de los medios opositores argentinos. La Gaceta. Kirchner nos quiere robar a los españoles. La señora Kirchner, o sea, Fernández Kirchner, o Fernández de Kirchner, que es la presidenta de ese país, una señora muy populista, nos quiere robar a los españoles y es lo que está haciendo, efectivamente. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, es prácticamente una ex montonera. Cristina Fernández de Kirchner sigue el modelo Perón. Y ese modelo es un modelo populista. Y es un modelo dictatorial. Y es el modelo típico de todo sátrapa. Chiste de Página 12 por Paz y Rudy. Algunos medios españoles dicen que queremos robarles nuestro petróleo. La palabra del genocida Videla. Clarín se olvidó de destacar lo siguiente. Videla, los empresarios me pidieron que matara a 10.000 personas más. La guerra, por su naturaleza, es un fenómeno cruel. Una guerra interna, entre hermanos, doblemente. ¿Cómo miente este hombre, no? Habla de guerra, que no hubo una guerra. Las declaraciones de Cabenagui y el papelón de una funcionaria del PRO. ¿Por qué este gobierno de la ciudad prefiere dejar a los chicos sin colegios? El ejemplo es en la 31, que están pidiendo micros y no los quieren mandar. Y la solución es que lo manden para otros colegios. La verdad es una vergüenza, sinceramente. En mi pensamiento es fundamental. Para todos los chicos tener una buena educación, una buena enseñanza, creo que es la base. ¿Qué te provoca saber que existen escuelas en nuestras villas, sin asientos, ni gas, ni ventanas? Es algo que no puede faltar. De hecho, mi mamá es maestra y se ve cada cosa. Y sinceramente, es muy duro. Diario Registrado.com Insólita reacción de una diputada PRO. La diputada de PRO por la provincia de Buenos Aires, Nancy Monzón, sin ningún tipo de tapujos, lo trató de gallina. Y dijo que, con sus declaraciones, Cabenagui demuestra no solamente su ignorancia, sino también su temor hacia el kirchnerismo, por miedo que decreten nuevamente su permanencia en la B Nacional. Pedido de juicio político al fiscal Rívolo. El fiscal Rívolo, quien está sospechado por su accionar en el tema de Volt, Mañeto versus Vudú, vuelve a estar en el candelero, ya que el arquitecto Eduardo Zayeg pidió su juicio político a quien acusa de haber impedido el avance de la investigación penal sobre el desapoderamiento durante la última dictadura del Banco Latinoamericano, de que fue fundador y accionista mayoritario. Nos visitan Eduardo Zayeg, Carlos Escudé y Mario Alarcón. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí, empaparme de tu voz. Oraré cuando hoy día llegue al fin, y en la luna me verás, escribiendo esta canción. ¡Oh! ¡Otro día de impactantes! ¡Notice! 1. Consecuencia de la ley de medios. Por la ley de medios, en el país ya hay en marcha 120 radios escolares. Se instalaron 40 en 9 provincias, otras 40 en proceso en 5 provincias, y 40 en gestión de frecuencia y arreglo de equipos. 2. Lo de siempre. Pasa Cuenca, Messi, Messi, gana el lugar, tocó Messi, Alexis, Messi. ¡Gol! ¡Gol! Penal de Leo, Messi. ¡Gol! 3. Barra, no llegó al corazón. Bueno, mejor dicho, al corazón. ¡Gol! ¡Gol! Un dulce balanza, el camino del mar. Moza de cuerpo dorado, del sol te ponema, el sol balanzado y más que un poema, la cosa más linda que yo ya vi pasar. ¡Bailotea! 6, 7, 8. ¿Cómo andan los ensayos de flor? Voto secreto del señor Ricardo Foraver, por la teléfono, señores, 6, 7, voto secreto. ¿Quién le pondrá? 6, 7, 8. 6, 7, 8. Contemplar de tus ojos en color, de tus labios la humedad, de tu luz en resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice... Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abra el cielo de par en par Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abra el cielo de par en par Por una gota de tu voz